Vas a llorar cuando me vayas Vas a extrañar lo que fui y lo que te daba Nunca sabes lo que tienes hasta que lo has perdido ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar al ver la luna iluminada Y recuerda las noches de amor y pasión que te daba Cuando te haga falta un buen amigo Si tienes frío y te falta abrigo ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar cuando recuerdes Todo lo que te di y no estés junto a mí Ay, pero vas a llorar, también vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Vas a llorar Vas a llorar cuando me vayas Vas a extrañar lo que fui y lo que te daba Porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar al ver la luna iluminada Y recuerdes las noches de amor y pasión que te daba Cuando te haga falta un buen amigo Si tienes frío y te falta abrigo ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar cuando recuerdes Todo lo que te di y no estés junto a mí Ay, pero vas a llorar También vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Ya no Vas a llorar También vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Ya no Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Vas a sufrir Ay, vas a llorar Vas a llorar Y vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Y vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Gracias por ver el video.